Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind y al canal Las Mentes Despiertas. Tenemos hoy mismo una noticia impresionante, increíble, que apareció el día 15 de noviembre. Estamos en lo que sería la página web del Yamagata University. Esta página web, pues, de la Universidad de Japón, el día 15 de noviembre han publicado un artículo alucinante. 143 nuevos geoglifos descubiertos en Nazca. Básicamente, 143 estructuras descubiertas en Nazca con formas alucinantes que nunca hemos visto antes. Esto nos da una vez más una evidencia de que lo que estamos viendo son creaciones de una civilización muy avanzada. Porque, por supuesto, la gente que vivía allí en las líneas de Nazca, simplemente, pues, no podían haber creado todas estas líneas por sí mismos. Porque no tenían la tecnología para hacerlo, por supuesto. Veamos las fotos, porque esto es increíble. Aquí tenemos lo que sería el artículo completo en japonés. Pero no os preocupéis, porque vamos a ver lo que serían las fotos del artículo. Os dejaré lo que sea el enlace en la descripción del vídeo, por supuesto, porque lo queréis ver. Es un PDF bastante grande, por lo tanto, paciencia cuando lo estáis descargando. Bien, pues, aquí te podemos ver algo alucinante. Se puede ver perfectamente lo que serían nuevas líneas descubiertas por Nazca. Y lo que sería la inteligencia artificial. Lo que se hizo es reconstruir, como se puede ver, la línea original. Aquí se puede ver la primera foto, que es una forma muy rara, muy extraña. No sé si es un pájaro o es lo que sería, pues, algo metafórico, posiblemente. Seguimos con más imágenes. Esto, por ejemplo, como podéis ver, está muy, muy cortado. Pero es lo que realmente es un animal. O mejor dicho, un pez. Posiblemente un... Podría ser un crocodilo. Posiblemente podría hacerlo con sus patas y aletas. Pero muy diferente a un cocodrilo que conoceríamos el día de hoy. Tenemos más fotos increíbles. Esto, por ejemplo, una araña muy grande, muy fuerte, como se puede ver. Con una forma bastante curiosa. Y también otra cosa interesante es esto mismo. Que no sé muy bien a qué podría ser similar, ¿no? No se entiende todavía perfectamente esto a qué se refiere realmente. Luego tenemos esto, que me pareció uno de los más interesantes. Es esto mismo. Se puede ver aquí diferentes cosas. Lo primero se puede ver como un animal muy grande. Que se parecería a un dinosaurio casi, ¿de acuerdo? Muy extraño, no sé. Un animal muy raro. Y también lo que se podría ser lo que sería el resto de un hombre. O sea, un ser humano. Por lo menos las patas. O sea, tendríamos lo que sería este animal que se está comiendo al ser humano. Posiblemente lo que sería, pues, esta línea de Nazca. Esto tendría lo que sería, pues, como podéis ver, la longitud de más de 10 metros. O sea, una longitud bastante grande. Y esto, esto también es muy raro. Esto es lo que sería, pues, un ser humano. Y aquí tenemos lo que sería, pues, un dragón. O una serpiente. Muy raro, muy muy raro. Porque esto casi como que se lo está comiendo. Como podéis ver. Y después aquí, pues, va echando los restos del ser humano. Esto puede que sea una bestia mítica. Una bestia del pasado. Un dragón. Una serpiente gigante. Con un poder impresionante. Es que es muy raro todo esto. Esto es rarísimo. Fijaros de que se puede ver perfectamente cómo está comiéndose. Casi como si fuera un humano. Posiblemente. Que ya está muerto. Un sacrificio. Pero como parece que como está atado. Como se puede ver que las manos aquí también, pues, están completamente atadas. Los pies también. Casi como si estuviese dentro de un saco. Para ofrecérselo a esta bestia. Como un sacrificio increíble todo esto. Y seguimos con lo que sería esta cara. Que me pareció muy rara. Que tiene una sonrisa bastante extraña. Con un pelo, pues, bastante rígido y duro. Como se puede ver. Una cara, pues, bastante rectangular. Podría ser simplemente una caricatura. Una máscara. O su interpretación ilustrativa de estos seres de otro mundo. Posiblemente. Esto es un gato. Es un gato. Realmente un gato. Muy bonito. Muy interesante. Fijaros. Muy curioso. Y después tenemos lo que es este pez. Muy extraño. También con lo que sería, pues, esa boca. Esos dos ojos. Que están, pues, muy separados. De sí mismo. Lo que podría indicar que este es un pez que existió hace mucho tiempo. Pero ahora mismo, pues, está completamente extinguido. ¿Qué más tenemos? Pues, por supuesto, tenemos más criaturas extrañas. Como podría ser esta criatura con esta forma rarísima. Que es que esto podría ser, no sé, un zorro. O lo que sea. Un otro gato. Un felino. Porque tiene una cola también. O un animal. O un perro. Posiblemente. Pero esto es extrañísimo. Casi como si pareciese poco a un poquito a lo que sería una nave. Un poquito, si nos lo imaginamos. Un poco a los Star Wars. Pues, podría ser similar un poco a eso. Pero no entiendo ya todavía que podría ser esto con exactitud. Bien. ¿Qué más tenemos? Pues, esto es un mono. Fijaros que esto es muy bien puesto a punto. Un mono. Curioso con su cola. Que está revoloteándola. Y también tenemos lo que sería, pues, un papagayo. Posiblemente. Un pájaro gigante. También interesante. Con su pico también. Y sus alas aquí mismo. Y también tenemos, esto es muy extraño. Esto podría ser lo que sería un águila. Posiblemente. Con sus alas también. Su pico. Pero, o podría ser simplemente otro tipo de pájaro que nunca antes habíamos visto. Por supuesto. Esto es una, podría ser una jirafe. Posiblemente. Podría ser. O sea. Allí mismo había este tipo de animales hace mucho tiempo. Parece muy increíble, ¿no? Un animal similar. Con una longitud de cabeza. De cuello, mejor dicho. Bastante larga. Como se puede ver. Y también tenemos, pues, otro animal. Muy interesante. Muy raro. Esto también. Muchos animales con cuellos bastante alargados. Y, bueno. Yo creo que en esa región, pues, no creo que haya animales de este tipo ahora mismo. Con ese cabello. O mejor yo con ese cuello. Extremadamente largo. Por lo tanto, otro misterio interesante. Y, básicamente, tenemos lo que sería, pues, restos. De algo mucho más grande. Y esto es rarísimo. Extraño. Tenemos un ser humano. O un ser humanoide. Como un aura en su cabeza. Como se puede ver. Y después de esto, tenemos aquí mismo que está sujetando algo. ¿Esto qué es? Es casi como si fuera una cabeza. Un espíritu. Una bolsa que contiene una cabeza de otro ser humanoide. No sé. Muy extraño. Esto es una de las fotos más interesantes. Que no tienen sentido. Ningún sentido. Esto es rarísimo. Yo no puedo todavía entender qué es esto mismo. ¿Qué podría eso significar? Claro está. Y luego tenemos, pues, esto mismo. Como que sería un ser humano que está, pues, controlando estos animales de alguna forma. Con sus manos. Extrañamente. Muy raro. Muy raro. Increíblemente extraño. Y aquí se termina lo que sería el artículo. Y aquí está, pues, lo que sería la localización de las fotos. Como se puede ver. Como la inteligencia artificial, pues, está estudiando esto y recreando desde casi nada este tipo de organismo. Eso también lo que sería muy raro es una criatura que tenía, pues, como tres antenas, ¿no? Y tres ojos. Casi como si fuera un ciclope, ¿eh? Interesante. Los ciclopes, recordemos, de que tenían o un ojo o tres ojos. Pues, dependiendo de la mitología en la que estamos estudiando el tema. Claro está. ¿Y qué más tenemos para terminar? Pues, esto sería lo que sería esta forma. Extrañísima. Que tiene como un palo, un bastón en su mano. Claro está. Y ya está. Ya tenemos esto. Esto sería lo que sería el final del artículo. Con estas formas impresionantes. La línea de Nazca. Muy interesante. Muy raro. Por supuesto, os dejaré lo que sería el enlace en el... Abajo. Pues, lo queréis ver por vosotros mismos. Y aquí está lo que sería el artículo. El artículo, pues, es, como dije antes, es muy raro. Muy curioso. El análisis fue hecho por lo que sería el profesor Masato Sakai. De la Cultural Anthropology Andean Archaeology. Básicamente, el grupo de antropología cultural. En la Universidad de Yamagata, que descubrió 142 jeroglifos en Perú, América del Sur. Como se puede ver, día a día estamos viendo como la inteligencia artificial está básicamente incrementando su poder, su capacidad para trabajar por nosotros. Claro está. Que esto está muy bien, por supuesto, para este tipo de cosas. Pero también asusta porque, por supuesto, puede identificar y saber y clasificar y estudiar cosas que nosotros, los seres humanos, nos costaría cientos de años, literalmente. Por lo tanto, en un futuro próximo, nos convertiríamos, poquito a poco, en seres completamente obsoletos. Aunque parezca mentira, así será el futuro. Un futuro en el cual, pues, como podría ser este ejemplo, una computadora puede trabajar igual que 100 personas. Por lo tanto, ¿por qué haría falta contratar a 100 personas? Contratas a una persona o dos. Y, por supuesto, con el sistema de lo que sea la inteligencia artificial, ya tienes lo que sean los recursos para hacer lo que quieres, claramente. Por lo tanto, muy interesante, muy curioso. Por supuesto, estaremos atentos a más descubrimientos de este tipo porque son absolutamente fascinantes. Y la pregunta queda ahí. ¿Quién hizo estas líneas? Y, por supuesto, ¿con qué motivo? ¿Con qué objetivo? ¿Para ser recordados? ¿Porque sabían de que desaparecerían, posiblemente? ¿Sería esto un mensaje post-mortem de una civilización que sabía que el reseteo vendría y querían dejar evidencia de su existencia en este mundo? ¿Dejarnos un mensaje a nosotros mismos? Porque sabían de que en un futuro tendríamos la capacidad de mandar aviones para sacar fotos a gran altitud. Y drones, por supuesto. Y globos de alta altitud para poder sacar fotos constantemente, como lo hace, por ejemplo, Google con sus drones aéreos. ¿No? Una pregunta muy importante. Esto, pues, por supuesto, como dije antes, es increíble y absolutamente fascinante. Estamos descubriendo que cada vez más y más hay restos claros, sin duda alguna, de que alguna civilización estaba allí y quería dejar un mensaje para las generaciones futuras. Porque, por supuesto, yo creo, posiblemente, de que sabían de que su final estaba cerca. O, mejor dicho, estas civilizaciones, pues, eran otras, otro tipo de gente. Con un poder, un tamaño, una habilidad mucho más grande. Y querían dejar constancia de su poderío antes de desaparecer. También podría ser la posibilidad. Bien, chavales, pues nada más. Nos veremos, como siempre, en los próximos videos de Alpha Mind. Hasta pronto.